A los perritos en su destino definitivo Con Rocío A ver Rocío, mira para acá El... Tontería está ahí que no sabe Cómo se ha caído Ay, qué malito está Rocío Aquí el vi Los pájaros de Molina Las peluchitas ya están en casa Las peluchitas ya están en casa Nada, porque dijo nada No me tenía cabeza Le dije que a mí no me compraste nada Que yo eso solo recuerdo